Ajá, para que vea carrillo. A carrillo, poco o nada, le importa que la entidad derroche en puestos vacíos. Varios contratistas me dicen que reciben sus altos honorarios en la VLGD, pese a que no hacen nada. Columna de Melquisede Torres. Hace ya cinco meses que Carlos Carrillo es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo . Su desempeño ha estado marcado mucho más por sus salidas mediáticas, hablando de la grave corrupción de la entidad, lo cual es palmario, pero no es esa la función central del director, que fue la ejecución real de la entidad que maneja las emergencias graves del país con un abultado presupuesto. Y ahí va. Según el contralor Carlos Rodríguez, entre enero y julio de este año, la UNGD ha ejecutado menos del 1% del presupuesto. Además, no gastaron 2,1 billones de 2023. El contralor, que no es propiamente un opositor del gobierno, afirma que es preocupante que Carrillo haya terminado anticipadamente varios contratos como Mocoa y Piojo Atlántico, y no ha logrado solucionar el boquete de Río Cauca en Carregato, La Mojana. Y en medio de la persecución que desató contra todo lo que uniera a Olmedo López en la entidad, Carrillo echó a la secretaria general, Ana María Castaño, pese a su estado de embarazo previo, y motivó el despido. Las insubsistencias no se motivan en una sentencia en la Corte Constitucional que no tiene relación con funcionarias embarazadas. Más aún, dijo que Castaño estaba supuestamente embarazada, pese a que un juez de tutela ya había ordenado reintegrarla por su condición. ¿Y qué me dice de la señora secretaria general que afirma estar embarazada? Yo tengo serias dudas, ajá, pa' que vea. Si tuviera que volverla a firmar, la insubsistencia la volveré a firmar. Lo dijo en el programa La Luciérnaga el 14 de mayo, pues una semana antes de esa entrevista a Castaño había perdido el bebé que esperaba. Ella no notificó tanto al juez de tutela como a Carrillo el 11 de junio, adjuntando ecografías, otros exámenes médicos e incapacidades. Tengo las copias. En el documento Castaño le dice a Carrillo, no pude tener un embarazo tranquilo, puesto que sus calumnias constantes y continuas afectaron mi estado de ánimo, lo que repercutió en mi salud mental y física, acabando con la vida que se gestaba dentro de mí. Alegando que cumplía la orden judicial, Carrillo, con el visto bueno de función pública, decidió crear un cargo transitorio de asesor innecesario, exclusivamente para ella, con alto esfuerzo. La exsecretaria no aceptó en el pido al juez declarar que eso no cumple la orden. El juez le dio la razón y notificó a Carrillo del desacuerdo. Pero a Carrillo poco o nada le importa que la entidad derroche en puestos vacíos. Varios uncatistas me dicen que reciben sus autos honorarios en la UNGRE, pese a que no hacen nada, pero que no se debe a que ellos no quieran trabajar. Es que Carrillo decidió que no pueden entrar a las oficinas y hacer algo remoto, pese a que solicitan que les asignen las tareas señaladas en sus contratos. ¿Quiénes le conocen? No duran de que Carrillo son estos. El problema es que su ignorancia sobre la administración del Estado y su tanquea ideológica son tan largas como su arma. Por favor, dejar sus comentarios acerca de esta importante columna de Merkisek-Dolid para El Colombiano. Muchas gracias.